El día de hoy tenemos de invitado no por... ¡Listo! ¡Gracias! Aquí tenemos a Corny, si no lo han visto, son unos guaveros. Si sí lo han visto, probablemente lo escuchen como... ¡Fuller! ¡Fuller me escribió! ¡Ya sabes! ¡Ya vienen a streaming! Si no conocen a Corneta, tal vez lo conozcan por Fuller. ¿Qué le dijo a este Fuller? ¿Habló con Fuller? Yo le puse, y literalmente lo etiqueté y el maestro puso, ¡Mada, pura vida! Pero yo me le cagaba en esa vara. O sea, si ese maestro ve el video de YouTube, se me caga. En el video de YouTube yo me le cago ocho veces. Y cuando... ¿De YouTube? Así es, YouTube. Al video de YouTube. Pero, y al final, cuando ya metió el maestro, la gola, oye, va, Fuller con su Prime, que hijo de puta, el Prime es malo, maestro. Y me le cago, y me le cago, y me le cago. Y me dale piche. Ese maestro, digamos, si llegas porque quieres chilear, maestro. Porque, maestro, por contenido, maestro, me le cago al hijo de puta. Yo siento que a los futbolistas, maestro, ya les vale piche, digamos. No creo, pero... No creo, sí. Porque, digamos, yo a Venegas lo traté como una escoria. Yo soy compa de David Guzmán, de todos esos maestro, porque yo al mismo gimnasio, y a esos maestro dicen, hijo de puta que me ponga, en comentarios me lo recuerdo. Me dale piche. ¡Al chile! Me dale piche, paño, le vale verga. Vengo de Jacobo, eso es verdad, pero es que, ma, pero es que estoy muy quemado. ¿Sabes qué me dijo este, ma? La verdad es que, ma, ahora, antes del directo, nos pusimos como indecorosos. ¡Ve la piche! ¿Pero qué le pasó ahí? ¿Ah? ¿Qué le pasó ahí? Claro, yo que me eché aquí. ¡Oh! Ay, ya se puso violenta. Ah, no, si me acerco. Vea, ahí se... Ahí se... No sé, ahí se... Amarillo, idiota, parece que tengo COVID. También, también. Ma, y un compa casi, pero casi se pierde, weón. O sea, se metió. Estaba con un compa, éramos tres, dos nos quedamos afuera, pero nos metimos a la playa, me dijo, vamos a ir a meterme un rato. Pero se desapareció por 40 minutos. ¡40 minutos! Pero, ma, le valió picha, weón. En la playa. Anduvimos 40 minutos toda la playa buscándolo. Al ma, le valió picha y se fue a conocer Manuel Antonio en todo el parque. Pero, se fue. Y no nos dijo nada. Pero, nosotros estábamos mal, la mamá llamándolo, pensando que se había muerto, el hijueputa. Y mi compa... No, pero, pero, no, no estoy vacilando. Pero, no estoy vacilando. El hijueputa... Y mi compa de la par me dice, pero, nada más ha sido una pregunta. ¿Se llora, si ese playa se muere? No me hagas esas preguntas. ¡Más playa, bros! ¡Gallo! ¡Mai, de verdad! Pero hubiera llorado. ¿Ah? Pero hubiera llorado. No, pero... No, no, de verdad. Yo le dije, pero, no lloraría, pero sería gacho. Sí, sería una mierda. Y la mierda no llevaría cuerpo tampoco. Sería estresante, sería estres... ¡Uf! Sería súper estresante la situación. Pero, ¿cómo le hicieron la verdad? No, no, yo... Digamos, yo me voy a ir de excursión con cinco hijueputas y uno se muere. De ma, yo no lo lloro, pero, ¿sería? Era la situación tensa. ¡Muyo, playo! ¿Cómo? No, pero lo peor, ¿cómo le hubiera dicho a usted a la mamá que se murió? Ahí sí lloro, tal vez. No, yo no. Pero, pero... Pero, señor feo, me va a ver. ¡Pero, señor feo, playo! Verá a la mamá ahí llorando, ¿me entiendes? No, pero por cierto, no. Señoras, hijo se abogó. ¡No, mami! ¡Jamás, playo! ¡Vamos para San José! ¡Imagina, playo! ¡No, manda, güeo! ¡Vamos para San José, pero si hijo quiere quedarse! ¿Listo? ¿Y listo, playo? Ya. No hay nada más que decir. Pero, yo no quería ponerlo. Para siempre. No pueden venir a verlo. No pueden visitarlo. A muerte, hermano, se quiere quedar. ¿No? Mal parido. Se quiere quedar a muerte. Ese madre se va a quedar aquí. ¡Muélelo, cojones! Ese madre se va a quedar aquí vivo o muerto. No, no, más complicado, pero... No, es un... No, obvio, de hecho... Pero, usted le ataco. ¿Cuál es la peor muerte que a usted le daría, perro? La peor muerte... ¿Ahogado o no? No, no, no. La diferencia es de lo que mucha gente cree. Morir ahogado no es tan diferente a morir, por ejemplo, por muerte natural de vejez. ¿Me entiende? Obvio. Si usted muere por rojo, es lo mismo morirse ahogado. ¿Mentira? Bro, es la misma picha. No, playo. Es la misma vara, bro. Pero, eso es mentira, playo. ¿Layó? Morirse dormido, usted se pegó a la notería. Mentira, pero... Se pega a la notería, playo. Pero, mi bisagüera, ¿Cómo se cree? Se levantó a bañarse. Se bañó normal, cayó. ¿Listo? Playo, pero ya fijo, tuvo segundos de... Fijo, playo. ¿Me desconectaron? ¡Apa, yo, naque! Nada más, no. Que al pichazo, el cubo no suena. Sonó el güey, se dejó, te ganaba así. Se puso el baño en negro. ¿Qué puta? Se puso la picha entera. Hasta tener un ataco, no le jode saber que usted no sabe cuándo puta se va a morir. Mavera, es que es loco, mavera. Yo sé que esto... A mí me vale picha morirme. A mí me vale picha morirme. Esto va a sonar muy edgy, porque obviamente, o sea, si alguien llega y le pone una pistola en la jupe, se va a decir que picha, me va a morir. Yo no tengo como un turbo miedo a morirme, o sea, siento que es parte del proceso. Además, siento que ahí está la verdadera paz, ¿me entiendes? Dijo mi amigo el UCR. No, se lo digo así, o sea, siento como que, mavera, es parte del proceso y morirse debe ser parte de vivir, o sea, es parte de la barra. No, no, no es por bien. A mí me vale picha, a mí me da miedo, pero ¿cómo va a pasar? ¿Ah? A mí me da miedo, ¿cómo va a pasar? Eso es otro tema. Eso es otro tema. Que yo quiera morirme a balazos, o quemado, o ahogado, o dormido, es muy diferente. Si yo puedo escoger yo que dormido, sería increíble, Playo. O sea, es más, todos los días que yo me duermo, mavera, Playo, despertarse es una parte weysa del día, es aburrido, es una mierda, o me equivoco. Sí, pero es horrible, pero... ¿me entiendes? O sea, no es como que yo esté, no me malentiendan, no es que yo me quiera morir todas las veces que me duermo, no es eso, no es eso, no crean que soy un suicida de mierda. ¿Por qué están hablando de muerte, pudiendo hablar de la vida sentimental de Corny? Ahorita hablamos de la vida sentimental de Corny. Vamos, vamos, lo que digo es, lo que digo es que levantarse es una picha, imagínense, lo rico que es dormirse, para siempre. Obvio, pero no espertarse, más hermoso, dijo mis amigos vicidas, desconectarse, no, pero a mí, si usted pudiera saber el día de su muerte, lo sabría. Obvio, ¿por qué? Ah, no, mentira, no, saber el día, el día, no, pero man, en 2076 usted va a morir, nada más, no le dicen cómo, no, ¿por qué no? No, porque me voy a despolear, hombre, Playo, a mí me dicen que hacen cinco meses, aprovecho, me vale picha y no hago nada, lo que estoy perdiendo el tiempo, un culeo como un enfermo, exacto, Playo, disfruto, porque usted no culea, porque no culea todos los días, porque no se va a morir en cinco meses, pero usted se muere cinco meses, y usted mala polla le arde, me explico, yo preferiría, y si le dicen 10 años, hay presión, Playo, ¿presión de qué? Dije, ¿qué voy a hacer en 10 años? Disfrutar, meter el chascarillo, la peor muerte para mí, quemado, la peor para mí, ¿peor que más que ahogado? Sí, 100%, pero yo sé, es que esto no le da tiempo de quemarse, porque se ahoga con el humo, entonces es peor que morir de ahogado, entonces es peor que morir de ahogado, porque, digamos, acá hay un toque, vea, si usted muere quemado, es el dolor de morir quemado, más la ahogada, morir ahogado, es el dolor de ahogada, porque el aire primero lo intoxica, Playo, me va a decir que si yo me prendo, fue ahí aquí, me voy a quemar un poco, aunque sea aquí, eso me va a oler, es que no sé, Playo, a mí, acá no se muere ahogado, no hay dolor, pero hay aire, hay dolor de cuando usted, pero es que en lugar de haber aire, hay agua, científicamente la peor muerte es hervido, científicamente hablando, pero eso es una picha, madre, como lo van a hervir a usted, ni que fuera a getámer, exacto, porque usted empieza como, o sea, hace como una reacción muy heavy, en los órganos, desde adentro, o sea, es muy extrema, la verdad es muy extrema, y usted tarda en morirse, digamos, pero usted viste al maje, que mientras estaba culiando, se le voló la picha, el maje no murió por eso, no, pero es que más una muerte, una muerte psicológica, la perro, al maje se le voló la picha, playo, maje, ¿te sabes lo que es eso que pase? es que me recordé, no sé, hablando de muertes, ¿sabes que la picha tiene hueso? no tiene hueso, no tiene hueso, playo, pero por eso es músculo, pero es como un hule, exacto, entonces tú lo quebras, entonces se puede quebrar, queda como un resorte, ajá, queda como, como si se agarra un plástico, cuando se agarra un plástico, y lo parte, que queda como, pero usted no siente una picha, ahí, ay, cuatro gramos sin nada, pero por qué no pone ahí, por qué no pone, ahí es cuando usted hace así, yo me apreté por primera vez, en quinto de la escuela, ah, pero yo en segundo, todo bien, bueno a mí me apretaron, en serio, pero no estoy vacilando, un hijo de puta, que parecía el sexto, pero estaba en segundo, me dijo, pero no, pero tema físico, me explico, ¿qué es parecer el sexto, playa, si ya el sexto son como unos niños, no, pero está más desarrollada, que en segundo, me explico, la hijo de puta me dijo, está bien, yo voy a hacer su primer beso, y me dijo que fuéramos abajo, pero yo hice así, y esa güey le me apretó, de aquí, aquí, no le creo, mami, hizo así, no le creo, no podría creerlo, fue el mejor, espérate, ya tengo que, si nunca una güey le, le agarraba el tilín, después de culiar, y le hace así, pero, qué colerón, playo, y yo no, no, espérate, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, no está todo sensible, entonces, bueno, playo, ¿por qué ustedes hacen eso? ¿por qué las mujeres hacen esa vara, bro? pero es que les gusta verlo como fácil, ¿por qué? playo, pero es que hay algo, bro, digamos, en ese momento, ahorita, ahorita, en ese momento, yo no tengo pene, ¿cómo no? bro, es así, es así, ¿me entiendes? es así, pero yo, o sea, yo, yo, yo no quiero que a mí una güey la me vea así, ¿qué me haga? digamos, yo quiero que una güey la me vea, no, ¿qué le pasa, playo? yo quiero que una güey la me vea cuando ya soy, ¿me entiendes? no, ¿me entiendes? vuelto, vuelto a Hércules, pero a mí no me va, a mí no me va a venir una güey la mía, hacerme una güey la me vea, pero es que para mí hay algo, hay algo, como la güey la es un multi-orgasmo, team sangre, yo creo que lo veas normal, weón, ¿usted es team sangre? usted no, yo soy team, carne, ¿carne? mentira, pero se lo juro, usted no me lo pingo, mentira, pero se lo vi, no le creo, no, no sé, no sé, no sé, para ver, no, no creen, yo no lo creo hasta que no lo veo, de eso nadie nunca habla, pero yo siento que las madres que la tienen muy grande, no disfrutan tanto el sexo, ¿por qué no les entra toda? no la pueden meter toda, pero les queda, les queda un pichazo afuera, playo, exactamente, por eso, como yo tengo 6 centímetros, bro, voy sobrado, entra toda a playa, usted mete todo el huevo, yo meto esto en huevo, sí, yo meto esto, usted hace un burullo, lo arrolla en cinta, ahí va todo, ahí va todo, mi amor, ahí va todo, mi amor, ahí va todo, o sea, ¿cómo es? ¿Usted la tiene gorda? la persona que me está viendo, en la sala de su casa, al chile, mis disculpas al caso, abrémoslo, las pichas tienen dirección, hay unos que son gancho, los ganchos, sí, el famoso gancho, va para arriba, para la derecha, para la izquierda, exacto, y el de pavo, exacto, ¿cuál tiene usted? ¿usted alguna vez vio a Roberto Carlos Celano en Telo Libre? ¿usted tiene músculo y ha hecho una picha? ¿usted tiene... no, 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 no la tengo así, no la tengo así, no la tengo así, no la tengo así, pero digamos, si hay una ligera, un cabeceo, si cabecea, cabecea a la izquierda, ¿en serio? si cabecea, para la derecha, si cabecea, hace para allá, ah, no, la voy a estar para allá, para la derecha, ajá, ¿y sabe por qué creo que fue? no, está súper bien, no se nota, no se nota, digamos, en mi caso no se nota, pero si usted, con chambres, si usted la agarra, si usted la agarra, y se le queda viendo fijamente, y al chile, digamos, o sea, sí, sí lo va a notar, pero no, no es como tan, ah, no, la mía sí está muy desviada, pero, no, no, pero se lo juro, o sea, la mía no es como que está, digamos, hablando, yo soy la picha, ¿qué tanto? o sea, yo soy la picha, esta es la suya, ¿así como así? la mía está así, si estuviéramos en una mierda, rosa las mientas, la mía está para el oeste, pero muy heavy, playo, yo no, será normal, no me asuste, playo, dígame que es normal, o sea, supongo que es normal, espero que sea normal, esperemos todos, porque yo no sé, playo, más, pues me habría tocado ir al médico, y que se lo revisen, sí, yo he ido al urologo, uy, ¿por qué? más, porque yo tengo un tercer huevo, bien, más, estoy diciendo mucho, mucho de mi pene, digamos, ¿estás en ese huevo? no tengo un tercer huevo, o sea, eso puede impactar a varios, así que digamos, por si hay algún hombre aquí, que nunca ha ido al urologo, más sucede que tiene el pene para allá, debería ir, debería ir, vamos, atención, ustedes tienen que revisarse los huevos muy bien, porque ustedes sienten varas extrañas, o varas fuera de lo normal, aparte de sus dos huevitos, la boleta chiquitita, la boleta chiquitita, es normal, sí, esas son normales, eso ven, las chiquititas, y se encogen cuando hace frío, eso es normal, es normal, y las boletas que sienten aparte de los huevos normal también, o sea, las cositas que se sienten, digamos, como, 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 como reonditas dentro del pellejillo, normal, aparte de los dos huevos, sí, aprendiendo de pene, si no me va a matar, uy, uy, rayo, rayo, páseme su erólogo, páseme esa ficha rápida, que me quedan dos meses de vida, esto es que, rayo, ya no puedo tener ríos, te fijo, ya no puedo tener ríos, rayo, ya entendí, porque nunca planificaba, ni picha, no hace falta, no hace falta, no tengo que usar el leche, ni nada, rayo, 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 se le sale aire, usted nada más siente, ya, ya verdad, y no hay que limpiar nada, para los hombres, verdad, que no se deben revisar, no lo hago más, pero por favor, no ocupo que vaya, ya ustedes, les estoy pidiendo yo como amigo, que vaya, sí, yo creo que les siente, pero madre, si ustedes se sienten algo anormal, aparte de esos dos huevos, ustedes deberían irse a revisar, ¿por qué? porque yo tengo un tumor, yo sé que hace grasa, pero es real, es un tumor benigno, los huevos tengo yo, rayo, hay una vara debajo de mis huevos, que pero bien, bien pueden ser, bolinchas, tumores, bolinchas, rayo, eso puede ser cáncer, bro, pero se las cuida el ecuador, yo sé que eso, pero si una huella me la ha chupado, pero si a la huella le gustan cuatro huevos, los huevitos de dragón, rayo, yo le voy a hacer una vara al chile, al chile, al chile, o sea, yo sé que siempre dicen, como madre, que en Google dicen que todo puede ser cáncer, pero esa pincha sí puede ser cáncer, eso de verdad puede ser cáncer, playo, no, literal cáncer, bro, pero yo, yo, pero lo que es la desinformación, playo, no sé, pero qué tan grande es esa vara, es que pero, no, tienes cáncer, andy, pero Dima, es una cosita así, pero si la podría escribir, tienes cáncer, andy, es así, playo, es pequeño, pero bien, bien, o sea, usted ha visto esas varas que se metían en agua, y después crecen, como así, la mía es como así también, bien, pero no grande, bueno, igual tengo un tumor, igual es un tumor, igual eso lo puede matar, así, no puedo explicar lo que se iba a acabar de hacer, playo, me almorcé un pedo de corny, pero me la almorcé, playo, casi le doy un beso a ese pedo, más sabe que, man, voy a ser completamente sincero, yo sé que me va a ver como el más de más poster, no sé cómo pueden verlo ustedes, en mi vida, nunca me he emborrachado, no puede ser, man, no se lo, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo, y la vez que salimos al karaoke, no estoy emborrachado, pero por emborrachado, qué se refiere, quedar muy mal, darle un beso al culo a alguien, no, ya eso es bastante, beso de tres, ya eso es consciente, eso es consciente, se lo juro, yo nunca he quedado borracho, o sea, yo he quedado mareado, y es como, uy, madre puta, estoy mal toque mareado, voy a parar, pero nunca he quedado hasta la pincha, como eso que le pasó a un compa mío, que no se recuerda lo que hizo, como en seis horas, y me da mucho miedo, el tipo de guaro que me puede agarrar a mí, si me emborracho, vaquero, no siento que, triste, y llamo, a su ex, a mi ex, y me vale pinche, pagar un OnlyFans, cuando ustedes están parejas, sin fidelidad, sí o no, para mí es sí, listo, no me importa, si es, nunca me han hecho esa pregunta, para mí si es infidelidad, punto, no me importa, tu raza, tu sexo, para qué hablas de eso, pero, no, para mí si es infidelidad, al chile habla muy parecido, a Celia Cruz, nunca le he dicho eso, no, para nosotros, sí, sí, para mí, pero no sé quién es, que loco, muy parecido, muy parecido, pero, para mí si es infidelidad, pagar un OnlyFans estando en pareja, sí es infidelidad, punto, no me pongan comas, ni peros, ni nada, sí, está mal, muy mal perro, cuál es la diferencia de la porno, porque la porno, la porno se puede pagar, lo que pasa es que uno es un limpio, que ve ex vídeos de gratis, pero si yo quisiera pagar por buena porno, pago brazers mensualmente, eso es una buena charla, que estamos haciendo ahorita, como personas maduras, que son sexual madura entre todos, yo le pago el OnlyFans, a mi vecina, eso sí es infidelidad, sí, verdad, pero si se lo paga, a una rusa ahí, a Sweetie Fox, no sé si saben quién es Sweetie Fox, no, se le van a tarea, se le van a tarea, se le van a tarea, voy a decir que no, si es una paga de Sweetie Fox, es infidelidad o no, qué es lo que hace algo, infidelidad, sí o no, o sea, qué es, porque la acción es la misma, además se la está jalando por una mujer ajena, pagar OnlyFans cuando usted tiene pareja, sin fidelidad, sí o no, yo creo como que depende de qué tan cerca del círculo, bien, ahí está la respuesta, si es la persona, digamos, si es la vecina, es infidelidad, pero si es una rusa, vale picha, ahí entra mi pregunta, entonces, qué es realmente lo que lo hace infidelidad, yo siento que la vara es como, o sea, yo nunca he pagado a un OnlyFans, y no creo que lo haga, pero la vara es así, yo creo que lo de la porno y esas varas, cuando están parejas, una vara así, al fin y al cabo, no es como ver a la, o sea, como que a uno no le existe como la otra, lo otro que usted está viendo, sino que usted le existe el coito, no, nada más eso, lo que ocupa es algo para que se le pare, ajá, en jalarse, ese era mi punto, eso era lo que yo quería dar a entender ahora, y como OnlyFans, usted está decidiendo que esa güila esté le cuadra, conlleva una decisión un poco más, conlleva una decisión dudosa, porque lo puede meter en problemas, como decidir darle harina a la otra persona, va más allá, pero, qué pasa por ejemplo, si usted paga a grazers, no es más, porque es que no es tan directo, es una vara generalizada, brazers es un canal general, dice sí, pero las actrices que salen no, sí, por eso, por eso, pero si usted va y le paga, digamos, usted dice no, no, no voy a ver en brazers, voy a ir y pagarle a la infancia esa güila, pues ella tiene ahí algo con esa güila, no es con la porno, es con la güila, entonces ahí es donde empieza el problema, por ejemplo, digamos, usted se mete a brazers, y usted nada más pone un tema, y puede ser lo que sea, usted no se mete por una güila en específico, usted lo que quiere, fue lo que dijo usted, uno lo que quiere es como algo, para poder montarle, salir de la vara, y mentalmente hacer un escenario, para salir de la vara, pero digamos, si usted ya decide, como obsesionarse con una güila, ni siquiera se obsesionarse, es como esta madre, le voy a pagar el mes, sí, sí, aunque sea una güila, aunque no sea una güila, que usted en su puta día vaya a ver, no, no mamá, es que está mal, sí, pero porque usted está, tiene razón, usted está dándole, ¿me entiendes? esa es la conclusión mía también, digamos, esa es la conclusión mía, yo sí diría, gracias a ti su persoporte, gracias madre, grande, grande, gran aporte, ahora, si su pareja le comenta a usted, que quiere pagarle un OnlyFans, le dice, madre, Case, quiero pagarle a este man OnlyFans, agradezco la confianza, pero me cago en su madre, en todas las redes sociales, corny, guión bajo live, ¿es así o no? corny, nada más, pon corny, ya resuelto a otro lado, ahí están todas las redes sociales de mi rey, nos vemos bebé, buen stream baby, nos vemos, sigan a Michael también, comando roomies ahí, ahí está el Instagram de Michael, nos vemos gente, nos vemos bebé, bye, chiquito.